El 2 de febrero que celebramos la presentación del Niño Jesús en el Templo. Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, la fiesta del 2 de febrero era más mariológica porque se celebraba la purificación de la Santísima Virgen María. Pero después del Concilio Vaticano II es más cristológica porque se presenta Jesús como luz de las naciones. Por eso es la fiesta de la Candelaria y celebramos entonces la presentación del Niño Jesús en el Templo. Les invito para que con mucho respeto por la tradición de vestir las imágenes del Niño Dios que en este 2 de febrero se acerquen al Templo y sobre todo al vestido del Niño que sea como un bebé, como un niño. En nuestros días a veces nos da la tentación y a veces lo queremos vestir de ángel o de algún santo y los santos son los que se configuran a Jesús. No entendamos que es una imagen de Dios y que entonces, pues con mucho respeto tenemos que vestirlo. Cuando Jesús se presenta en el Templo, pues lo llevan así, ¿verdad? Con toda esa cultura hebrea y con su atuendo especial. Si este día van a asistir a la misa para la bendición de los niños, pues vístanlo como un niño, como un bebé. Que celebremos dignamente este 2 de febrero la presentación del Niño Jesús en el Templo.